buenos días tengan todos ustedes amigos nomás les quería traer un vídeo nuevo aquí de unas personas que las invitaron a su ranchito aquí en en el norte de houston a dos horas de houston estamos en el pueblo de jewett que está a dos horas norte de houston rumbo a dallas también estamos a dos horas de dallas pueden ver tienen eso casita de huéspedes ahí esta es la casa de ellos es un ranchito bonito tienen creo que 50 acres o 100 acres no recuerdo cuánto digo que tenían pero es una belleza aquí como pueden ver casi no hay nada sólo salen los pájaros los animales miren esa esa llanura y qué bonita se mira miren eso qué belleza miren está bien bonito acá está bien calladito es una pareja de ancianos ya en tercera edad que el norma conoció porque le vinieron a comprar uno de sus pajaritos ahí hablando hablando nos dijeron que nos hicieron la invitación a venir acá y nosotros les tomamos la invitación claro y venimos ahí está ahí está joe lee miren esa perra esa es la perra de una de las perras de ellos tienen varios perros que tremendo animal esa es la belleza ya está viejita y pues aquí estamos pueden ver tienen su laguito acá adentro tienen tienen que tienen dice tiene peces en nivel de clase de peces ahí que no los usan para comer sino que más que todo para tenerlos ahí en el en el estanque ese pueden ver está muy bonito muy grande tienen vacas y ahora aparentemente ya por la edad pues ya no tienen tanto antes tenían más vacas y tenían cabras tenían más de 150 cabras pero vendían pero ahora ya no más secaron con unas cuantas porque ya no pueden dar el mantenimiento que ellos necesitan darle dicen que andan buscando a alguien que quiera venir a vivir acá y trabajar acá para que se mantenga el rancho todo eso para allá atrás es parte de ellos también lo que pueden ver y y tienen otros perros que son los que cuidan las cabras y las vacas pero ellos no son muy ellos si no son ellos es un perro de trabajo como pueden ver ahí miren es un perro de trabajo hey boy pueden ver ahí miren hey boy what is it what is it hola ellos son de trabajo ellos así son estos son unos que se llaman great pyrenees son especialmente para ranchos estos pájaros estos perros son tremendos perros esos sí son le dicen que ellos matan hasta los coyotes ellos cuidan las vacas cuidan todo hey button button este es button se llama botón se llama esa porque tiene un lunar y parece un botón que tiene ahí que lindos están ustedes papas what is it ah ellos se dedican a marcar a cuidar sus su ganado acá cuidan sus cabras les digo que no se donde están ni las vacas ni las cabras no las veo en ningún lado pero pero si ellos ellos a eso se dedican como esta papa como esta dice que han matado han matado coyotes que vienen a quererse comer a los animales entre ellos dos o entre ellos tres a veces vienen y los matan los matan para eso son para eso son para cuidar su ganado y para cuidar el terreno como pueden ver tienen un galillo inmenso esta es la hembra hola mamá ella se ve que es más enojona que el macho vino pero él ni siquiera me ladró esta es la hembra y allá está el otro allá atrás él no quiso nada que ver con uno dice hay unos de ellos creo que solamente los han crecido con los puros animales casi no han tenido contacto con la gente entonces ellos no se acostumbran a las personas sino que a los animales ellos en eso se dedican todo el tiempo allá está sentado miren qué belleza y miren este donde se fue a sentar ahí en la tierra bueno es una belleza el lugar lástima que está nublado está nublado no salió el sol para que se me vea más bonito pero está bien bonito el lugar está retirado digo a dos horas de Houston estamos y pues están peleándose ya estos dos dijo movete de mi de mi arena le dijo y se movió hay un bastante pajarito se oye bastante pajarito todo eso allá atrás es de ellos también ahí esta esta casita que ven aquí esa casita que ven ahí esta esa de ellos esa de ellos todo eso de ellos la casa la casa esa que ven ahí traigo ahí atrás también de ellos están retirados ellos ya son digo personas de la tercera edad y lástima que están solos ya no tienen quienes trabaje aquí en el rancho quienes ayude a mantener el rancho me andan buscando a alguien que que quiera que quiera venir a vivir a venirse a vivir acá y trabajar pero ustedes saben que la vida en el rancho no es fácil no es de de lunes a viernes la vida en el rancho es de todos los días todos los días porque los animales requieren cuidado diariamente no sé dónde están las cabras no sé dónde están las vacas no las veo en ningún lugar pero sé que por ahí están como les digo estamos aquí en Texas dos horas del norte de Houston y dos horas también de Dallas está muy bonito el lugar muy bonito me gustaría ver las vacas o verlas o ver las cabras pero no las veo qué pasó what is it? what is it? tienen un ladrido esos perros que juela a ver si le arrancan el pedazo a uno miren estos más o menos se relacionaron conmigo el otro se fue a echar allá atrás allá atrás está echado no sé si lo alcanzan a ver ahí pero se fue a echar allá atrás ahí está miren ahí está echado y no quiso nada que ver conmigo ni siquiera vino a ver quién era yo eso es un perro de trabajo de campo de rancho aquí les dejo con estas imágenes del campo así es el campo aquí en aquí en Texas así son los campos los ranchos aquí en Texas hay un tractor ahí para cortar el pasto como pueden ver pueden escuchar ahí los pajaritos cantando muy bonito muy bonito acá a mí me gusta porque es callado no hay ruido apenas hay ruido de la carretera que pasa aquí ya la ciudad no es la ciudad pero ya la gente ya está empezando a comprar ranchos acá entonces ya hay carretera aquí cerca creo que la tienda más cercana es un walmart está a 35 millas o 32 millas de aquí de distancia esa como pueden ver tienen dos casas para de huésped esa creo que es la de huésped y esta es la casa para para la persona que viviera acá si quiere venirse a trabajar aquí con ellos y vivir acá tendría su propio lugar su propia casa no pagando renta nada solamente trabajando y cobrando pero lástima que estamos tan lejos y y eso lo de los pasteles no porque mis sobrinos yo tengo sobrinos mi hermano de guatemala que bien bien podrían estar acá trabajando pero bueno amigos aquí vamos a cortar este este videíto ya les enseñe donde venimos acá y lo bonito que es aquí el campo les digo tienen muchos perros voy ya me están llamando a comerme un café que Norma ya está a tomarme un café con un pan que Norma ya está comiendo allá alguien para hacer su fogata miren que bonito acá está chulo oh tiene sus pájaros acá oh ahí están las cacatúas tú oh mira las cacatúas no las había visto no las veo no las veo no las veo he oído mucho sobre ti hey esta es espírit espírit está brindando espíritas yo lo sé mucho sobre ti frito oh mi dios están llorando mi dios esta es Charlie y Peacce aquí está Peacce hola Sugar Ellos se les regalaron a ellos, ellos no las querían porque son caras pero el veterinario se les regaló que grande esta y no pueden estar con los chiquitos estos normalmente o sea que se pelean porque aquí les caería bonito se acupecen la hoja están en caería y hay un becado en allá se crece en los otros rostos se crecen en los peces no se crecen que se crecen en los espines que en la mitad de los árboles no sé de quiénes la es probablemente están tratando de dar el dedo ¿Has you guys tried making a little nesting box for them? Hey Charlie Oh they wouldn't use it Hi Charlie Hi Charlie Charlie That's my dog's name, Charlie Good morning Rock and roll Hello What's the matter with you? You look like you've been through the mill That's what I'm Yeah No, 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 no. They just want to dance. As long as she doesn't tell you to shut the air. Rock and roll. You're being polite. I think they just tell that to Roy. They don't like him. They probably don't like him. She's shaking. She's shaking. Yeah. She's shaking. Hi, peaches. What is it, sugar? Huh? What is it? You going to talk? You going to say hi? Rock and roll? Something? Nothing? Okay. She's like, not today. Yeah. We need to clean the cage. How do you go in there and clean it? I don't. I can't go in there. It's a door. Like me. Oh, there's a door. I see the door. I see the big space.